Bienvenido al Nefertiti Tourist Channel en YouTube. Le presenta el investigador egipcio y abogado, el señor Saleh Atia. Parece que los crímenes cometidos contra uno de los reyes más famosos del antiguo Egipto, Tutankamón, no han terminado. Donde se planteó una tormenta de controversia y condena sobre la exposición de la máscara dorada de Tutankamón en el museo egipcio para distorsionar deliberadamente la máscara única del mundo. Arqueóloga egipcia, profesora Mónica Anna. Detalles del incidente a través de tweets en Twitter. Ella dijo que la máscara fue descubierta en octubre de 2014. Donde uno de los morsen en el museo egipcio abrió la cabina que mantuvo la máscara arqueológica para cambiar el explorador de iluminación. Desafortunadamente, la máscara ha sido revuelta y no sonoro. Esto condujo a la separación de la barbilla de la máscara, que era compleja a la manera del amante y el amante en la máscara. Al día siguiente, el murmullo que causó este desastre decidió restaurar la barbilla y pegarla con la máscara con un chicle hipoxi. Para devolverlo a su lugar nuevamente. Y eso sin el conocimiento del comité de restauración. O bajo la supervisión de cualquier erudito. Desafortunadamente, esto condujo a una fuerte arrogancia en la barbilla de la máscara. Ya que se preguntó el material adhesivo en la barbilla desde la parte posterior, lo que condujo a la distorsión de las grandes antigüedades. Mónica Anna, directora de la restauración del Museo Egipcio, es la esposa de Mors, quien causa este desastre. Lijó el adhesivo restante en la máscara, lo que resultó en las máscaras de la máscara. Cinco de los murmuradores celosos publicaron esta información e imágenes. El ministro de Antigüedades, Dr. Mando Waldamati, fue informado a fines de octubre de 2014. Donde el ministro de Antigüedades visitó el Museo Egipcio el 17 de noviembre de 2014. Transmitió arbitrariamente a los cinco murmullos que informaron el incidente y reprendieron a los trabajadores para publicar esta información. Hizo hincapié en los procedimientos para prevenir la fotografía para la máscara de Tutankamón. La arqueóloga Mónica Anna anunció que la campaña social para monitorear el patrimonio y la arqueología proporcionan todas las pruebas disponibles para el fiscal público en una comunicación sobre este desastre. Los twitters en Twitter alternaron comentando y subiendo fotos de la catástrofe antes y después de distorsionar el impacto y denunciar la negligencia y la corrupción. Mientras que algunos informaron noticias sobre la administración del museo intentan ocultar este crimen cambiando la iluminación y haciéndola desmayar para que no se descubra la deformación que ocurrió en forma de la barbilla que estaba estrictamente pegada a la barbilla. La sorpresa fueron las declaraciones del ministro egipcio de Antigüedades, Dr. Mandou Aldamati, a la agencia de noticias oficial egipcia, el Cairo y los canales satelitales. Negó que la máscara de Tutankamón, que actualmente se encuentra en el museo egipcio, se vio acelerado para romper mientras la limpiaba. También negó su restauración y pegado de una manera incorrecta que resultó en ella. Hizo hincapié en que no se formó ningún comité del ministerio o expertos alemanes para examinar la máscara. Explicó que la máscara del rey Tutankamón se había sometido hace un año al mantenimiento regular de la patrulla. No se movió de su ubicación y la iluminación no cambió para ocultar ningún defecto. Señaló que la razón de la propagación de ese común es la presencia de diferencias entre los trabajadores del museo y su director de restauración. A pesar de la circulación de imágenes de máscara distorsionada en las redes sociales. El ministro pidió a todos los medios y periodistas que vayan al museo para ver la máscara y fotografiarla. Para garantizar la seguridad de la máscara. Haciendo hincapié en que incluso los no especialistas podrán ver la verdad y asegurarse de que no haya rastros de daño a la máscara. Las tenencias del rey Tutankamón, incluida su máscara de oro incluyó tenencias entre las antigüedades egipcias antiguas. Y eso desde que descubrió la máscara dorada del rey Tutankamón en 1922. La máscara de la máscara se remonta al año 1323 a. C. La máscara dorada pesa 11 kilogramos de oro puro. Está diseñado con alta artesanía y precisión. Donde sus dimensiones son de 39.3 centímetros de ancho y 54 centímetros de altura. La máscara está coronada por la cabeza real que cubre faraónica. Y el frente del frente con regalías y protección representadas en el águila y la cobra. La máscara cubría la cabeza de la monia del rey, que está cubierta en su ataúd. Se registró el talismano. 151b del libro de los muertos. Enfatizando más protección para el cuerpo del rey. Según las antiguas creencias egipcias. El artista se refería a mí al representar los detalles precisos honestos para que el alma del rey fallecido pudiera guiarse a su cuerpo en otros momentos y luego tuviera que resucitarlo. Los paneles de oro utilizados en la máscara se han formado por calefacción y carreteras. Se usaron piedras de obsidiana y cuarzo para formar ojos y perdedores en la formación de cejas y párpados. El cofre también está decorado con un collar de piedras semipreciosas y vidrio de color que termina con las cabezas del halcón. Esto es revelado por un memorando oficial presentado por miembros del Comité de Tráfico sobre los efectos ofrecidos en el Museo Egipcio durante octubre de 2014. Se sigue su contenido. Que durante la aprobación del Comité en Topstia, el domingo, correspondiente al 26 de octubre de 2014. Noté un calentamiento de la máscara del rey Tutankamón. Y la presencia de una sustancia adhesiva notable y exagerada alrededor de la barbilla es notable para la gravedad, y esto no es apropiado para la posición del Museo Egipcio, que se considera el castillo de las antigüedades egipcias. El memorándum incluye la firma de diez morxamistas de los miembros del Comité de Tránsito sobre las tenencias del museo. Donde el Dr. Mamoud Al-Alouji, director del Museo Egipcio, lo remitió al director general de restauración para tomar medidas legales con respecto al incidente. En agosto de 2014. Mientras cambia la bombilla de iluminación de la máscara o el especialista. Se observa en la barba. Ella cayó de su casa. Inmediatamente, la máscara se descargó al laboratorio de restauración, y la barba se adjuntó a la goma hipoxy. Es un material permitido usándolos en la restauración de los efectos minerales. Y si hay una disputa entre las diferentes escuelas de restauración sobre cómo usarla. Y cuando se usa el chicle MMA hipoxy. Se usó un poco excesivo de lo que se requiere. Esto fue lo que apareció en el área de fusión de barba con una máscara. El asunto fue presentado al experto alemán Christian Echil, un experto en restauración de metales. Quien sugirió eliminar el pegamento hipoxy adhesivo se usa para pegar la barbilla de la máscara Tutankamón. Y sobre su opinión científica en el proceso adhesivo después de examinar la máscara. Eichmann explicó durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Museo Egipcio que el material utilizado se puede quitar y la máscara se restaura correctamente. Agregando que la barbilla de la máscara se separó previamente y que probablemente se mudara de su lugar a lo largo de los años. La agencia de noticias American Associated Press citó a Eichmann diciendo. Existe un comité de expertos que consiste en académicos de restauración, antigüedades y naturaleza y científicos que se especializan en estudiar materiales para desarrollar un plan para volver a conservar la máscara y devolverla a lo que era. Y que el trabajo incluye tres etapas, que son los primeros en separar la restauración anterior. En segundo lugar, preparando estudios integrados en la máscara técnica e históricamente. Tercero, reinstalando la barba. Hasta ahora hemos encontrado un rasguño en la máscara y no podemos decir si es viejo o moderno. Eichmann agregó que hay muchas opiniones sobre el chicle hipoxi utilizado para pegar la barba. Y si representa un riesgo real o no. Haciendo hincapié en que este artículo se puede eliminar con algunos procesos mecánicos de una manera que no representa ningún riesgo para la máscara. Que es una de las tenencias más importantes del rey Tutankamón y una de las antigüedades más importantes del museo egipcio. Dr. Khaled Al-Anani, ministro de turismo. No hay deformación ni coloración en toda la máscara. Ya que el oro no se ve afectado por el pegamento epoxi en absoluto. Por lo tanto, convocó al profesor alemán Eichmann, uno de los nombres más famosos en el campo de la restauración de las antigüedades minerales. Y ha alcanzado estos resultados que hemos alcanzado. Es que la máscara es segura, la barba no se ha roto y no hay cambios en los colores. Pero la restauración podría haber sido mejor que esto. Por lo tanto, no sólo eliminaremos el material excesivo, sino también todo el chicle epoxi. La barba se repetirá nuevamente en un mejor estilo científico, y decidiremos qué sustancia se usará en la pasta. Como aún no nos hemos decidido en ninguna sustancia que se utilizará en este proceso. Y el periódico británico The Guardian estaba preocupado por los esfuerzos por restaurar la máscara del rey Tutankamón en el Cairo, después de que se rompió la barbilla, luego pase con una goma llamada iopoxigoma. Ella dijo que el equipo de expertos, que incluye egipcios y alemanes, ahora está trabajando en el desarrollo de un plan para eliminar este artículo y volver a poner la barbilla de una manera determinada por un comité científico conjunto. Christian Eichmann, jefe del equipo de trabajo, dijo que la restauración de la máscara de Tutankamón puede llevar uno o dos meses. Señaló que esto depende del tiempo que tomarán para eliminar el pegamento de la barbilla, que se volverá a instalar después de buscar cómo se instaló en el pasado. The Guardian citó a Eichmann diciendo en declaraciones después de una conferencia de prensa con el ministro de Antigüedades, el doctor Mandowald Amati, y el supervisor general del proyecto del Museo del Gran Egipto, Tariq Taufik, tenemos algunas dudas ahora, lo hacemos, hacemos no sepa a ninguna profundidad de ingresos de goma de la barbilla. No sabemos el tiempo que tomaremos para eliminar este chicle de la barbilla. Tratamos de hacer el trabajo de restauración de manera mecánica. Usamos palos de madera y luego habrá otra estrategia para calentar el pegamento. Es una desgracia que el material sea goma y sea una sustancia que no sea soluble. Eichmann explicó que los expertos en restauración realizarán un estudio detallado sobre los métodos antiguos y los materiales utilizados para hacer esta máscara. Ciertamente, aprovecharemos esta oportunidad para obtener más información sobre cómo la industria. Aldamati declaró que después de la finalización de la restauración y el estudio de la máscara del rey Tutankamón, será transferido a un nuevo espectáculo en la sala designado para su exhibición en el Museo Egipcio en edición. A su vez, el Museo Egipcio anunció la liberación de que recibió alrededor de 29 canales de televisión locales e internacionales. Y 42 cámaras de cámaras para varios periódicos para fotografiar la restauración de la máscara dorada del rey Tutankamón, que fue transferido al 55º Salón del Museo el 10 de octubre para su restauración. Esto es después de la restauración incorrecta de la máscara con un chicle epoxi, que ocurrió en agosto de 2014. Y la máscara dorada del rey Tutankamón pesa 10.32 kilogramos de oro puro y su altura es de 54 centímetros y su ancho es de 39.3 centímetros y una profundidad 23.5 esta pieza no. 60602. En los registros del Museo Egipcio Pero Oward Carter descubrió el cementerio del rey Tutankamón en su disco Dale el número 256a. Esta obra de arte única ha sido fabricada por el sistema de soldadura, instalación y carretera. Espere en otras partes, no olvide suscribirse al canal. Con saludos. Atia de Salé. Gracias. 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 Gracias.